¿Cuánto quieren ser llenos del Espíritu Santo? Ese amén, gloria a Dios, como que no bebió café esta mañana. ¿Cuánto, cuánto, cuánto quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios, aleluya. Mi alma, pero eso no es por la parrillada, ¿verdad que no? Es por el gozo original de nuestro Cristo, ¿cierto? Amén, aleluya, Rey. Bueno, familia, gloria a Dios y mi amada esposa, por favor, para no dejarlo de último y que no salga siempre agachándose en la cámara. Gloria a Dios, amén. Familia, estamos contentos. Estamos contentos porque cada día el Señor sigue trayendo una palabra fresca, rema, para nosotros. Algo que me ha dado el Espíritu Santo es siempre edificarlo con un mensaje nuevo, alentador, edificante para cada uno de ustedes. Y hay un mensaje muy impresionante, por eso le dije a cada uno de ustedes cuánto quieren ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, aleluya, somos personas transformadas, gloria a Dios. Somos personas que el Señor nos llena, somos personas que el Señor siempre hará con nosotros cosa grande. Amén, gloria a Dios. Creo que hay gente, por favor, si pueden juntar solo la puerta, júntala. Porque creo que hay gente que están cruzando y están mirando para acá pensando que es allí, cuando es aquí. Amén. Amén, ok, perfecto. Solo juntar, no, no, abrirla, please. Ok, véalo ahí. Ok, perfecto. Gloria a Dios. Lleno del Espíritu Santo. Todo a veces queremos ser llenos del Espíritu Santo. Mucha gente quiere que el Espíritu Santo le use. Pero hay un problema, que para el Espíritu Santo usarte, Él debe de estar en ti. En aquel tiempo el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo. En forma corporal a Jesús se le descendió como paloma. No es que es una paloma. No, por eso es que dicen, aleluya, que la paloma representa al Espíritu Santo. Porque allí descendió en forma corporal, quiere decir parecido, como paloma. Recuerden que los ángeles tienen ala. Amén. Y si el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, quiere decir de que hubo ala, sí o no. Pero no vamos a decir esto, sino que vamos a enfocarnos a que podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Hay dos cosas de recibir el Espíritu Santo. Una es cuando tú te entregas a Cristo y otra es cuando tú eres bautizado. Muchas de las personas, en mi caso, yo fui lleno del Espíritu Santo antes de ser bautizado. Quizá usted no es lleno del Espíritu Santo, está entendiendo la palabra de Dios, pero le hace falta la llenura del Espíritu Santo. Y una de las cosas que te voy a enseñar a entender, si tú tienes el Espíritu Santo, es para que tú entiendas de que si tú fuiste quebrantado, escucha esto, si fuiste quebrantado por el Espíritu Santo, eso quiere decir que fuiste lleno por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, una cosa es ser lleno por el Espíritu Santo y otra cosa es mantenerse en la llenura del Espíritu Santo. Todos recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado a toda carne. Dice la palabra que en una ocasión Pedro habló de Jesús, habló de la muerte y la resurrección de Cristo, el cual nosotros ignoramos y dice que al escuchar esta palabra, dice que más adelante todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que había más de cinco mil personas y se derramó el derramamiento del Espíritu Santo y todos hablaban en distintas lenguas. Es impresionante también que la Biblia dice en Hechos 2 capítulo 1 hacia adelante, habla del lugar Pentecostés, el tiempo Pentecostés, dice que estaban todos reunidos en un solo sentir y ánimo. Y dice que estaban todos comunicados, estaban todos juntos y dice que vino un de repente. El Espíritu Santo va a venir de repente cuando tú menos te lo esperas, pero necesitamos estar en un solo sentir, una sola búsqueda constantemente ante Dios. La Biblia dice, y si me buscáis me va a encontrar y si tocas se te va a abrir. Amén. Y si llamas se te va a responder porque nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, familia. Sin el Espíritu Santo nosotros estamos vacíos. Yo no sé, aleluya, si usted vacía un pote de agua, lo que queda sabe que es el aire, aleluya, pero si lo exprime no va a salir nada. Lo que te trato de decir, si está lleno, tú lo vas a sentir lleno. Y eso pasa cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Pero hay cosas que sacar de nosotros para que el Espíritu Santo pueda permanecer en cada uno de nosotros. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo se aparta? Dice la Biblia, aleluya, que si nosotros contristamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Si usted peca, el Espíritu Santo se aparta de usted. Por eso Jesús dice, no entristezcar el Espíritu Santo. Es Él el que te cambia, es Él el que te educa. Mira, si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra, hoy en día se estuviera hablando palabra vacía. Solo palabra, solo palabra. Y no edifica, no toca, no cambia. Nadie puede ser cambiado por la palabra vacía. Por eso el Espíritu Santo, yo estuve aplicando ayer en un tema, aleluya. Y estuve aplicando, aleluya, gloria a Dios. Dios, mi armateadora Jesús, embajadores de la palabra de Dios, fue el tema. Y es impresionante que estuve hablando, gloria a Dios, que cuando una persona predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo automáticamente comienza a susurrar, comienza a hablarle a su corazón, comienza a hablarle a su mente, diciendo, tiene que cambiar esta palabra para ti. Acércate al Señor. Y el Espíritu Santo comienza a convencer del pecado a la persona que está escuchando. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, es uno de los dones, dice la palabra, que este don se le ha dado a todo aquel que cree. Ejemplo, usted ya vino a los caminos de Dios, se arrepintió, se bautizó. Cuando usted predica la palabra de Dios, el don de la manifestación del Espíritu Santo, a usted se le fue entregado como provecho. Ejemplo, que es un provecho, aleluya, para que las personas se acerquen a Dios. Que cuando tú hables de Dios, la persona esté enquebrantada o el Espíritu Santo esté hablando. Mira, esto me lo trae el Espíritu Santo a memoria. Fíjate, mi esposa y yo, aleluya, partimos el lunes pasado a República Dominicana. Usted se le anunció, ¿verdad que sí? Ok, perfecto. Cuando nos montamos el avión, había una joven, mi esposa y yo comenzamos a hablar. Y recuerdo, aleluya, dejó capítulo 5, dejó capítulo 1, verso 1 hacia adelante. Y comenzamos a desglosar, comenzamos a escudriñar. Y había una joven que estaba al lado, escúchalo que es la manifestación del Espíritu Santo. Había una joven que estaba al lado y yo le estoy notando que está prestando atención. Se quitó el audífano, se quitó, aleluya, apagó su teléfono. Y comenzó a escuchar la palabra que mi esposa y yo estábamos desglosando. La palabra desglosar es, estábamos escudriñando. Estábamos, aleluya, conversando. Estábamos entendiendo lo que quiso decir. Jo, capítulo 1, verso hacia adelante. Y es interesante que cuando comenzamos a hablar de la palabra de Dios, me hacía pregunta y yo se la contestaba y ella la leía y decía, wow, sí, tiene razón. El caso de que esta joven comenzó a apretar atención. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo, ponte a escuchar lo que ellos están hablando. Ella se desconectó lo audífano y comenzó a escuchar. Mientras mi esposa leía y mientras yo explicaba, es impactante de que yo estaba inquieto. Y dije, ¿sabe qué joven? A ti como que te gusta el asunto, ¿eh? Como que te gusta escuchar la palabra de Dios. Dice ella, sí, me gusta. Yo soy cristiana. Oh, tú eres cristiana. ¿Y de qué iglesia? Yo soy católica. Mi tío es sacerdote. Yo estaba en casa de él aquí en los Estados Unidos. Yo le dije, oh, pero mira qué bien. Yo también vengo de ahí. El caso de que comenzamos a desglosar. Yo le dije, ¿tú entiendes? No, yo no entiendo. Si ustedes no lo explican. Por eso estoy prestando atención. Cuando tú lees la Biblia, ¿tú le entiendes? No. Escúchame bien, cristiano, no todo el mundo. Cristiano es aquel que entiende la palabra a quien sigue. Alguien tiene que entender. Si tú sigues a Jesús, debes entender por qué lo sigue. Y el que lo sigue, porque cuando le lo entiende, alguien diga amén. Es impresionante que esta joven ahora, aleluya, yo le digo, ¿quiere aprender más? Entonces sabe que el Espíritu Santo me está revelando su vida. Alaba a Dios en el avión sentado. Y me dice el Espíritu Santo, en ti hay una tristeza que tiene que sanar. Tú no eres feliz, me dice el Espíritu Santo. La joven comienza a llorar. Escúchame bien, en su casa, oh gloria a Dios. Hay un lugar donde se predica, alaba a Dios. La mamá de ella es predicadora, alaba a Dios. Su familia es predicadora, alaba a Dios. Pero ella no entendía nada, ni sabía lo que era el Espíritu Santo, ni estar llena del Espíritu Santo. Es impresionante que el Espíritu Santo me usa. Yo le dije, aunque tú vayas a llorar, escucha lo que te voy a decir. Para que tú veas lo que es la presencia y lo que es el Espíritu Santo en tu vida. Comienzo a hablarle de parte de Dios. La joven está quebrantada, está llorando. Mi esposa le dio un abrazo. Yo dije, aleluya, comienza a hablar del Espíritu Santo. Y le revelé todo, escucha esto. Y digo yo, ese es el don del Espíritu Santo. Lo quiere, le dije yo a ella. Dice ella, sí. Entonces, a esto, a lo otro, aleluya. Le la palabra, conéctate con Dios. Dios, lo que te estoy diciendo, la manifestación del Espíritu Santo es para todo. Provecho para todo. Alguien tiene que entender. No todos somos cristianos, familia. Hay muchos seguidores, oh gloria a Dios. Pero hay muchos, aleluya, que no tienen lo que el Señor quiere darle. Una cosa es escuchar la palabra de Dios. Y otra cosa es portar el Espíritu Santo en tu vida para manifestarlo. Donde quiera que tú vas, alguien diga, siento a Dios, aleluya. Mi alma te adora a Jesús. Por eso es que hay que estar lleno del Espíritu Santo. La Biblia especifica claramente lo que es la llenura del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Escúchame bien, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, va a venir algo que va a tener que someter. Y pregúntame qué. Hay tantas cosas, familia, que nos contaminan y que no permiten que el Espíritu Santo en nosotros cambie. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes una pasión por Dios. Una entrega por Dios. Mira lo que te dice la palabra de Dios en Efesios 5, 18. A los que beben alcohol, levanten sus manos. A los que beben vino, cerveza, levanten la mano. Nadie levanta la mano porque nadie quiere que el pecado de ellos sea reprendido. Alaba a Dios. Pero mira lo que te dice la palabra de Dios a los que fuman juca. Aleluya. Escuchen esto. Gloria a Dios. Mira lo que te dice Efesios, capítulo 5, verso 18. Dice la palabra. Y no embraguey con vino, en la cual hay de qué? Disolución. Si no ser lleno de qué? Del Espíritu Santo. Alaba. ¿Por qué cuando usted se embriaga de vino, varón, usted tiene disolución? Porque usted pelea con la mujer. Y si no pelea con la mujer, pelea con los hijos. Y si no pelea con los hijos, aleluya. Se cree el protagonista de la casa, como le pasó a un borracho. Que dijo a uno pana y le dijo de esta manera. Escucha esto. Le dijo a los pana. Voy a mi casa. Hablamos después. Andaba tuntuneando en la calle. No sabía ni llegar a su casa. Y como la casa de la vecina era azul y la casa de él era azul. No sabía ahora cuál era de la doba lava. Estando borracho. Y fue a la casa de la vecina. Y cuando abrió la puerta de tanto tocarla, le dijo, abre que llegó el macho de la casa. Y cuando le abrí la puerta, le dio dos galletas y dijo, no es aquí que yo vivo, es aquí. Entonces, pudo entender el caso. Por eso hay disolución en aquellos que se embriagan con vino, dice la palabra. Más lleno de qué, de qué. Del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo. Como usted dedica tiempo. Escuche lo profético. Como usted dedica tiempo para tirarse en tres horas. Un traguito de vino dure tres horas. Alabando a Dios. Y usted será lleno del Espíritu Santo. ¿Qué te va a producir el alcohol? Resaca. Oh, gloria a Dios. Y al otro día estará pidiendo sopes sobre. El caso es, va a producir resaca. Vas a producir que malgastaste los tuyos. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, en vez de tú estar resacado, estará en gozo y alegría. Y los frutos del Espíritu Santo, oh, gloria a Dios, van a formar parte de ti. Esto es impresionante. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 3 al 7, dice la palabra. Ahora, buscar pues el mano entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes encargamos de este trabajo. Cuando una persona, gloria a Dios, va a predicar la palabra de Dios. No puede salir por salir. Tiene primero que llenarse del Espíritu Santo. Y usted me preguntaría, pastor, ¿cuándo yo sé que estoy vacío? ¿Y cuándo yo sé que estoy lleno? Mira, hay dos cosas. Ahora, el Espíritu Santo nadie lo puede apagar. No, quien te apague eres tú. El Espíritu Santo siempre está encendido. El Espíritu Santo tampoco es pequeño y va creciendo en ti. El que te falta el crecimiento es a ti. El Espíritu Santo es igual. Por eso es que antes el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo. Ya el asunto cambió. Ahora está dentro de nosotros. Digan amén. Ahora está dentro de nosotros. Y para que el Espíritu Santo esté dentro de ti, necesita, aleluya, que permanezca en ti. Si tú quieres que Dios cambie tu familia, cambie tus hijos, cambie tus hermanos, tiene que llenarte del Espíritu Santo. Porque cuando tú hablas, suelta palabra, venenosa, y tú lo sabes, alabas siendo cristiano. Pero cuando tú, aleluya, estás lleno del Espíritu Santo, le da amor, le da consuelo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? El Consolador. Alguien que te consuela. Por eso Jesús dijo a los discípulos que estaban tristes. Le dijo, yo me voy, pero no lo dejo solo. Le voy a enviar a otro Consolador. Quien estará con usted y hasta los confines del mundo. Alaba Dios. Lo que te estoy diciendo, que el Espíritu Santo, en medio de la tristeza, te va a dar alegría. En medio del quebrantamiento, te va a dar felicidad. En medio de la preocupación, Él dice, deposita en toda su carga ante mí, yo lo haré descansar. El Espíritu Santo te da paz en medio de la angustia. Tú sabes lo que es eso, aleluya. Que el Espíritu Santo hace de ti cosas grandes y Él busca, aleluya. Aquí está testificando en Hechos 6, versículo 3. Dice la palabra, que busquen siete varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Para que le den este trabajo de predicar la palabra de Dios. Como testigo, que sean de buenos testimonios. El testimonio tuyo va a cambiar cuando tú estés lleno del Espíritu Santo. El testimonio tuyo, si en tu casa todavía, aleluya. Tú estás en reverdía. Tú quizás estás, aleluya, en desobediencia. Tú quizás le contesta amar a tu esposo. O esposo le contesta amar a tu esposa. Cómo tú crees, aleluya, que el Espíritu Santo va a usar tu boca. Si estás todavía contaminada, Él quiere que tú te santifiques. Él quiere que tú te purifiques. Él quiere llenarte. Él es celoso con lo suyo, dice la palabra. El Espíritu Santo no quiere que tú te contamines. El Espíritu Santo quiere que tú te guardes cada día para Él. ¿Sabe por qué Jesús se la paraba orando? Jesús siempre estaba orando. Jesús era tan tal, mira, tan entregado a su Padre. Que Jesús ministraba la tarde entera, oraba por persona. Y en la noche se la pasaba orando mientras tú estabas durmiendo. Jesús mayormente, aleluya, pudo entender, gloria a Dios, que de tarde se echaba una pavita. Se echaba un sueñito de tal de Jesús sábado. Pero la noche estaba orando. Porque Él sabía que en la noche Satanás siempre se infiltraba en los sueños. Él sabe, aleluya, que tenía que velar por su discípulo. Dice que a la cuarta vigilia sintió que los discípulos estaban en problema. Y vino y descendió del monte, aleluya. Y caminó por encima de ese problema. Y le dio como testimonio a entender que Él es el Dios todopoderoso que conoce cada situación de nosotros. Por si no lo sabía, Jesús conoce hasta lo que tú piensas, lo que tú estás pasando. Pero Él pide algo de ti, que te llene, que busque el Señor. Dice la palabra que mientras más lo busca, más Él se va a dar a encontrar en ti. Si usted quiere que Dios restaure su problema, busque al Señor y no le ande corriendo al problema. Al problema no se le corre. El problema se enfrenta orando. El cobarde es el que le corre. Aquel que se suicida. Aquel que dice, ya yo no quiero mi vida. Le voy a pagar este prestamista con este lazo. Le voy a pagar, aleluya, con esta alma. Le voy a pagar al prestamista. Voy a resolver este problema. Oh, que me dejó la mujer, me dejó la familia. Voy a resolver este problema y se acabó mi vida. Esos son los cobaldes. Los valientes son los que dicen. Esta situación la voy a resolver de rodillas, alaba Dios. Esta situación la voy a resolver clamando al Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo se hará visible y va a tocar y a cambiar todo. Mira lo que te dice la palabra de Dios en Lucas, verso 1, capítulo 1, verso 15, al 16. Dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! Porque será grande delante de Dios. No ha bebido vino ni sidra. Y sé lleno del Espíritu Santo. Aunde del vientre de su madre. Y dice la palabra de Dios que va a hacer que los hijos de Israel se conviertan al Señor. Lo que te está diciendo, ¿quién es este hombre? Juan el Bautista. Juan el Bautista no bebía vino ni tampoco sidra. Sino que se guardaba puro, íntegro delante de Dios. ¿Cuánto quieren ser grande delante de Dios? Levante su mano. Porque será grande delante de Dios. Pero aquí habla de guardarnos. En aquel tiempo, por si usted no lo sabía, en el tiempo de Jesús había muchos bebedores. Y mucha gente que se embriagaba. Por eso Jesús dijo, no embriaguer con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Porque donde quiera había un borracho. ¿Usted no sabía eso? No es como ahora que le venden la botella. Allí eran tinajas de vino y alcohol, por si tú no lo sabías. Todavía el pueblo de España y todavía el pueblo de Israel, gente, todavía usted lo ve alcoholizándose. Por eso le estoy diciendo que Jesús no lo dice por decirlo. Y ahora, varón, ahora lo encontramos en los contenedos, en las paradas. Acotado, dice que no tiene casa. No, ese sí tiene casa. Lo que pasa es que no sabe dónde vive por la borrachera que tiene arriba. Lo que le estoy diciendo, la Biblia dice que si queremos ser grande, lleno del Espíritu Santo, debemos de guardarnos. Por eso mucha gente Dios no lo usa. Porque, ¿sabe qué? Tienen una debilidad. Y algo que le voy a decir al que bebe alcohol. Y ojalá te haya alguien viéndome en este momento o en el presente o más adelante. Sí te voy a decir que el que se llena de vino es porque tiene depresión. El que bebe mucho es porque quiere resolver un problema alcoholizándose. Y cuando una persona, nadie va a beber por gusto, porque le gusta el ron. El ron lo que queme el estómago, ¿sí o no? Y lo que te da resaca y problema. Entonces la gente bebe para resolver un problema. Y usted lo ve, aleluya, que para poder tener paz en su mente y olvidarse de los problemas. Yo conozco un amigo que me confesó de esta manera, brother. Yo uso vicio, pero yo no lo uso como muchos lo usan. Yo lo tengo que usar diario. Yo tengo que medicarme diario con el vicio. Y no le estoy hablando de esta cosita. No, 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 no. Le estoy hablando de algo que usted sabe que lo pone a volar. ¿Usted sabe qué es? ¿Verdad que sí? Llamada hierba. La hierba te pone a volar, te pone a... te relaja. A otro le da hambre, a otro le da sueño, a otro le da para no hablar. A otro le da para reírse. Y usted lo ve que somos títeres de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le pregunté aquí entre tú y yo, ¿por qué tú haces eso? Mira, brother, cuando yo me siento inquieto, eso me relaja. Hoy en día lo medican eso, ¿sí o no? Pero no tan solo eso. ¿Por qué lo medican? Porque se han dado cuenta de que eso cálmate el dolor. ¿Sabe qué hacía un amigo para calmar el dolor de muela? Se daba un tabaquito, alaba a Dios. Un tabaquito. Cuando se sentía que estaba rabioso, otro tabaquito. Y usted lo veía como un zombi. Como un zombi lo veía usted. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca. Entonces, el cristiano, ¿de qué tiene que darse, aleluya? Una llenura, ¿de qué? Del Espíritu Santo, familia. Usted no puede calmar un problema con vino. Usted no lo puede calmar con un vicio, con un tabaco, con algo. Usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Por eso es que la gente vacía tiene que buscar su medicina. Pero la gente que está llena de Dios busca a Dios. La gente que tiene un problema, ¿entendió? Aleluya, busca al Señor. Y yo no sé si tú viniste a buscar a Dios. Pero déjame decirte, se lleno del Espíritu Santo en tu vida. Si te llena del Espíritu Santo, tú y lo tuyo van a cambiar. Tu situación va a cambiar. Tu medicina será distinta. Tu gozo será distinto. El gozo que ofrece el mundo es pasajero. Si no, pregúntele a uno que hizo eso, a ver si le dura eternamente. Si le durara eternamente, todavía no hubieran cientos de miles de zombies en la calle. ¿Me entiende? Y la persona, usted se da cuenta, cuando usted es una persona analista en el Espíritu, usted se va a dar cuenta si ese está medicado con aquello, sí o no. Se le notan los ojos rojos y anda abobado. Y se le dice, toque sí a usted. Y son fáciles de engañar. Otros lo utilizan para hacer maldad. Porque te aboba y también te da energía en otra parte. Cuando tú lo utilizas. Yo estuve investigando a un vicioso fuertemente y le hice varias preguntas. ¿Qué produce eso? Luego lo estudié y yo dije, wow, todo lo que él me dijo es cierto. Ahí conocí, sin utilizar nada de eso, qué hace eso y por qué te aconsejo que te llene del Espíritu Santo. Porque esa gente, por su vicio, es tan tal que atracan, matan y hacen tantas cosas para satisfacer el deseo de su carne. Porque no están en el Espíritu, están para complacer los deseos terrenales. Pero dice la palabra de Dios, mira lo que produce es el lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5.22, vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Malfruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se va a llenar usted de aquello en vez de llenarse del Espíritu Santo? Llénese del Espíritu Santo y usted va a experimentar una diferencia. Usted va a experimentar un gozo. Amén. Yo siempre le he dicho a ustedes, cuando ustedes me vean con la cara dura por ahí, digan, el pastor no tiene el Espíritu hoy. Pero siempre me va a ver gozoso. Porque antes de entrar aquí, tengo que primero hablar con Papa Dios. Y el que busca la llenura, dice la Biblia, escuchen bien. Para usted, ¿qué es un pobre de espíritu? Alguien levante la mano y me diga que es un pobre de espíritu. Ok, un pobre económicamente, ¿qué es? ¿Qué es un pobre económicamente? Que no tiene qué. No tiene dinero, alaba. Entonces, un pobre económicamente es saquer que no tiene dinero. Sí. Pero un pobre de espíritu es saquer. Escuchen bien. Porque el pobre puede tener dinero, pero de vez en cuando. Pero es pobre, ¿sí o no? Ahora, hay pobre de espíritu. Escuchen esto. Hay gente pobre de espíritu que necesitan de los recursos espirituales. Ejemplo. Un pobre económicamente tiene que trabajar para obtener dinero. ¿Por qué pobre? Tiene que buscársela. Tiene que trabajar. Tiene que hacer algo para poder tener y cumplir con los requisitos. Para poder vivir en una casa rentada o comer diariamente. ¿Por qué pobre? Un rico no. Un rico con la empresa, con todo lo que tiene. Solo es tarjetazo, gata y gata, porque tiene entrada. Ahora bien, el pobre trabaja para el rico. Ahora, ¿qué sucede con esto? El pobre de espíritu, según Jesús, yo puedo entender, Jesús no lo pesifica. Jesús solo dijo, bienaventurado el pobre de espíritu, porque ellos verán a Dios. Pregúntame, ¿por qué verán a Dios? Porque el pobre de espíritu, familia, el pobre de espíritu, es cuando se ve en una necesidad económica, cuando se ve en una necesidad crítica de enfermedad o cualquier otra cosa, tiene que buscar de los recursos espirituales. ¿Por qué pobre de espíritu? ¿Cuánto quieren ser ricos de espíritu? El día que tú digas que quieres ser rico de espíritu, ese mismo día muere. Por la razón de que usted tiene que ser pobre de espíritu constantemente. Pregúntame, ¿por qué? Porque si eres rico de espíritu, no va a buscar a Dios, creyendo que lo tiene todo. Alaba. Pero cuando tú eres pobre de espíritu, cuando tú eres pobre de espíritu, siempre tiene pobreza en buscar el Dios Todopoderoso. Amén. Por eso sé pobre de espíritu, familia. No te enriquezca. Dice la palabra de Dios, ahí mismo lo dice, aleluya. Para que no, aleluya, gloria a Dios. Cuando usted lee esta palabra de Dios, dice para que no. Hay otro verso donde dice, aleluya, para que no nos llenemos de orgullo, creyendo que Dios no usa y somos llenos del Espíritu Santo. Para que otros no se sientan mal. Amén. También gozado con aquella persona. Amén. Entonces, si usted quiere ser pobre de espíritu, usted tiene hambre de Dios. Por eso es que los ricos se creen tenerlo todo. Están bien espiritualmente. Usted le pregunta a un rico que está bien, usted le dice, yo estoy bien espiritual, varón, estoy bien sentimental, estoy bien económicamente. Entonces, el todo está bien, trae problema, trae orgullo, trae vanidad, trae no necesito a Dios, no necesito a nadie, lo tengo todo. Porque rico se cree completamente bien, por eso nunca anhele ser rico de espíritu. Anhelas ser pobre, porque el pobre siempre va a estar de rodillas buscando más y más y más de Dios. Amén. Por eso él dice, bienaventurado los pobres de espíritu, porque ellos, entonces si tú quieres ver a Dios, deja que ese espíritu tuyo, amén, siga aclamándolo espiritual. Un día llénate, gózate, pero al otro día lo vas a necesitar más. Cuando ven una aflicción lo vas a necesitar más. Pero va a llegar un momento de fortaleza en tu vida, que sin darte cuenta tendrá gozo, paz, alegría. Nada te va a atorbar, las preocupaciones te van a pasar, la vas a escuchar, que un familiar esto no va a sentir nada, no va a sentir angustia, ni preocupación. Porque estará lleno de espíritu, estará lleno de Dios, estará, aleluya, saciado de la presencia del Dios Todopoderoso. Mira, cuando una persona está llena del Espíritu Santo y tiene estas cualidades, que son los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, bendignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tú estarás lleno del Espíritu Santo cuando tenga esta cualidad. Mira, ¿cómo tú te das cuenta cuando a una gente le falta el Espíritu Santo cuando le falta amor? ¿Cómo tú te das cuenta cuando a una persona le falta el Espíritu Santo cuando le falta la alegría, el gozo? ¿Cómo tú te das cuenta cuando a una persona le hace falta paz y que el problema le está estorbando? ¿Cómo tú te das cuenta cuando a una persona le hace falta el Espíritu Santo cuando no tiene paciencia para soportar los hijos? Cuando no tienen paciencia para soportar, que lo botan del trabajo y ahora están nerviosos, que no encuentran qué hacer. ¿Cómo tú te das cuenta cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, cuando no tiene bendignidad, cuando no tiene bondad por nadie, cuando no tiene fe ni para creer en el milagro, cuando una persona no tiene mansedumbre, cuando una persona no tiene ni templanza, ni de tomar decisiones por su propia aleluya, cuenta. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, usted se da cuenta. Cuando una persona dice las cosas pero no las cumple, ¿qué le hace falta? El Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo no anda tomando decisiones ni haciendo lo que va a hacer y no hacerlo. Una persona que tiene el Espíritu Santo cumple. Una persona que tiene el Espíritu Santo busca a Dios. El Espíritu Santo cuando está en ti, lo primero que te va a decir, prepárate, ponte linda, ponte lindo, va para servicio, va a escuchar mi palabra, te voy a edificar. Pero cuando tú no tienes el Espíritu Santo, te dice, voy a recibir la visita que viene de Boston o que viene de Massachusetts o de New Jersey y van a tener mi casa. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú le dices a esa familia, antes de comernos el moro en mi casa, vamos para la iglesia, gloria a Dios. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, los que ellos no quieren, tú quieres que ellos lo tengan porque tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca te va a decir, quédate hoy. El Espíritu Santo nunca te va a decir, no vaya al servicio hoy. El Espíritu Santo nunca te va a decir, bébete un trago. El Espíritu Santo nunca te va a decir, date una jucasa o un jucaso o un cacaso. El Espíritu Santo, aleluya, nunca te va a decir eso. El Espíritu Santo siempre te va a conducir a lo de Dios. Si usted pensó que el Espíritu Santo, aleluya, hay gente que dicen, la familia primero, pastor, y después la iglesia. La Biblia dice que primero Dios sobre toda la cosa. Amén. Y después la familia. Después el trabajo. Amén. Pero si usted puso la familia primero que a Dios, su familia se va ahí con usted y con tú el que estaba ahí. Porque Dios ahí no está. Dios tiene que ser el primer lugar en todo, dice la palabra. Si usted puso a Dios, amén, en primer lugar su vida será guardada en Dios. Por eso dice la palabra, oh capítulo 1. Que Satanás le dijo, él conoce esto, obliga, si todo lo que él tiene, lo tiene en tus manos, quiere decir, está Dios primero que él. Si todo lo que él tiene, lo tiene en tus manos, como yo puedo tocarlo y hacerle daño. Pero si tú me lo permites, yo lo hago. Mira, Satanás le tiene un respeto a Dios, que le pide permiso. He visto tres partes, código muchachos, ahí viene el código. He visto tres cosas, escuchen bien. Que Satanás le pide permiso. Le pidió permiso a Dios para atentar a Job, porque Dios se lo permitió y Dios fue que lo envió. Luego dice que le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro, alaba a Dios. Satanás, para tocar un hijo de Dios, tiene que pedirle el permiso a Dios, alaba a Dios. Porque cuando sabe cuando esto ocurre, quiere saber código, sabe cuando esto ocurre, que Satanás tiene que pedirle permiso. Te digo, ¿cuándo? Cuando tú ten la mano de Dios. Pero cuando tú no ten la mano de Dios, ¿qué permiso va a pedir Satanás? Si hace rato tú te saliste de su mano y anda como una oveja descarriada. Cuando las ovejas están descarriadas, escúchame bien, alaba a Dios, esto es profético, alaba a Dios. Se me perdió una cadena de oro. No tiene nombre, fue una cadena de oro. Esa cadena de oro la encontraron en la calle. ¿Usted cree que va a volver a mi mano? Al menos que no tenga un GPS y yo la encuentre. No vuelve a mi mano. Va una mano desconocida, ¿sí o no? Aquí viene otro punto profético. Cuando una oveja se aparta del corral, automáticamente al apartarse ya no le pertenece al pastor, alaba a Dios. Al menos que el pastor no le calga atrás su oveja descarriada. ¿Le pertenece a quién ahora? Al lobo que la va a enfrentar para comérsela. O si el pastor no quiere sacársela del estómago al lobo. Si usted se da cuenta, escúchame bien. Si usted comienza a ver a Dicobri y comienza a ver como un león comienza a atacar los venaos. Que le encanta la carne de los venaos. A los leones. Y usted ve que los venaos juntos, el león no puede enfrentarlo. Pero él comienza al acecho como león esperando un descuido de un venao. Escuche esto. Cuando este por su propia cuenta decide buscar alimento fuera del grupo. Esto es profético. Hay gente que anda buscando palabra de Dios. Cuando en su casa no hay alimento. O pensando que no hay alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Escúchame bien. ¿Está fuera de qué? Del redir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú te desconectas de redir y te va y te descarrea o te apartas de redir, te está esperando quién? El león. O la hiena. ¿Conoce la hiena? Que andan en grupito, nunca andan solas. Las hienas son tan maliciosas que les roban la carne a los leones. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Mira, con esto está ocurriendo de que nosotros no podemos apartarnos de redir, familia. Cuando nos apartamos de redir, automáticamente estamos apartados. Y hay veces, yo estuve viendo, aleluya, estuve viendo lo que es, como, aleluya, un grupo de venaos, dejaron uno solo y el león quería atacar y todos los venaos, en vez, escuche esto, en vez de defenderlo, lo que hicieron fue que se mandaron. Hay gente que pueden andar contigo y son tus propios enemigos y te dejan solo. Yo me veo una situación, por eso no todo el mundo es lleno del Espíritu Santo y no tiene el amor del Espíritu Santo, ni el gozo, ni la paz, ni la templanza, ni nada de eso. Yo me veo una situación, escuche esto profético, donde estábamos un grupo de varones y estábamos todos compartiendo. Y mientras estábamos todos compartiendo, yo vi una serpiente, escúcheme bien, una serpiente gigante, azul, que vino. Todos se empantaron, solo yo me quedé ahí. Todos miraron como la serpiente abrió la boca y solo se fijó en mí. Y me tragó, varón. Mi esposa estaba de lejos, pero vamos a ayudarlo y dicen, todo y como, si nos puede comer a nosotros. Ella primero me enredó y después que me enredó, me tragó. Intentó mariarme y como yo había visto a Dicobri ya, cerré los ojos y no respiré, alaba Dios. Y me quedé unos par de segundos sin respirar hasta que me tragó. Porque ella te respira para envenenarte, así hay gente que respiran para envenenarte, alaba Dios. El caso es de que yo no pude defenderme ni hablar, ella me tragó. Y al tragarme, mi hermano, alaba Dios, ya ella me estaba dirigiendo. Ya me estaba absorbiendo para adentro con una baba. Y mientras yo iba para adentro, yo decía, Dios mío, sácame de esta que no puedo. Ella me decía, yo no me puedo ir de ahí. Yo le escuchaba que decía, yo no me puedo ir de aquí. Y todos se fueron porque no soportaron ver el espectáculo. Y una de las cosas de los amigos que uno cree tener, cuando tú tienes una situación, ¿sabes qué hacen? Que tu problema, tragándote la serpiente, va y se lo cuentan a otro en vez de ayudarte. Entonces, ¿qué sucedió? Amigo de verdad que salíamos, compartíamos y todo. ¿Sabe qué ocurre? Ocurre de que ella se mantuvo ahí. Y ellos pensaron que la serpiente ya me llevó, ya me comió, se fueron todos, ya para ellos yo morí. El caso es de que yo tenía, yo no sé de qué película salió este sueño. Lo que sí sé es que yo encontré un huesito de león. Oye esto, varón, acuchilladito. Yo lo tenía amolado, dije, en el sueño y lo tenía aquí. Para mí, ¿qué será la espada? La palabra de Dios, varón. El caso es de que yo tenía como ese huesito amolado. ¿Usted ha visto la gente de la selva? Que los huesos los coge y lo hacen cuchillo. Sí, hasta en la calce se usa eso, pues si no lo sabía, para defenderse. El caso es de que yo tenía ese hueso tipo cuchillo y lo que hice fue, yo estaba así envuelto, varón. La serpiente me estaba tragando. Era una anaconda gigante. Y cuando yo agarré, mira, y agarré ese huesito y lo saqué. El huesito lo doblé. Y penetré la serpiente, varón, y comencé mientras me tragaba y iba rajándose, abriendo el cipe. Hasta que logré salir, mi hermano. Y la serpiente no le encontró más que revolcarse del dolor. Estaba rajada. Ya se estaba muriendo entonces la serpiente. Y agarré, varón. Y cuando ella intentó irse, yo la agarré y le clavé, varón, y le moché la cabeza. Y le dije, ¿dónde están los amigos? Que no lo veo. Ella me estaba esperando afuera. Y yo dije, contigo voy a caminar. ¿Dónde están los amigos? Y se lo dije a toditos. Ya ustedes no son mis amigos. Apártense de mí, que ya el Señor me lo reveló en sueño. Sucede que me pasó una situación. Los amigos llegaban. Me traían un platico de comida y me lo criticaban. Estamos en un verma trancado. Esto es en realidad. Ya despierto del sueño. Pasaron dos meses. Me pasó una situación difícil, fea. Una situación, económicamente, una situación donde comenzaron a provocar envidia. El Señor comenzó a usarme. Esa fue la situación fea para ellos. Dios a sanar gente, a liberar demonios. Dios a comenzar a hacer cosas grandes. Yo metío con Dios. Y ellos comenzaron a levantarse conmigo. Que este, que es ello. Que este, que es aquello. Este, que es el otro. Y yo, ¿qué te pasa, bro? Y que yo te he hecho. Y comenzó todo el mundo a virarse en contra mía. Y yo dije, aleluya, aquí está el sueño a la serpiente. Tú a ver lo que va a pasar aquí. Le vamos a echar la cabeza a todo el mundo. El caso es de que comenzó todo el mundo, mi hermano, a juzgarme, menopreciarme. Y yo derramando lágrimas. Yo en una situación difícil. Y diciéndole, mi hermano, si Dios ha puesto gracia en mí, ¿por qué tú tienes envidia? ¿Por qué tú tienes celo? Siempre el que tiene envidia dice que nunca tiene envidia. Y el que tiene celo dice que nunca tiene celo. Pero anda cuchicheando con el otro. Anda, aleluya, chimiando con la lengua venenosa con el otro. El caso es, aleluya, de que yo dije, estoy preparado ya para lo que viene. Me abandonaron. Dejaron de salir conmigo. Me cuestionaron. Pero ella estuvo ahí, aleluya. En medio de la situación me brindaba comida. Me prestaba dinero. Hubo veces que no le pagué nada. 200 dólares, aleluya. Gloria a Dios, se lo debí. Porque me vi una situación tan fuerte. Escúcheme bien. Pero ella soportó el proceso conmigo. ¿Dónde están los amigos? Todos se mudaron de este estado. Alaba a Dios. Todos se fueron. Todos lo abochonaron de la iglesia. Porque eran cizañeros. Metiendo cizañas de los mismos pastores, de los mismos miembros. Andaban chimiándose unos a otros. Y la lengua de una de ellas, aleluya, no podía sanar. O escúchame bien, intentaron tener hijos. No pudieron. Porque cuando tú tienes una lengua venenosa, Dios, aleluya, interviene los frutos de tu vientre. Por si no lo sabía. O si no, pregúntaselo a mi carla, esposa de David. Pregúntaselo a ella, aleluya. Que por cuestionar el nombre de Dios, no pudo darle hijo a David. Por eso David tiene que casarse con una mujer. Para que naciera Salomón. Y dejar herencia. Lo que te estoy diciendo con esto, aleluya. No cuestiones los hombres de Dios. No los critiquen, no los juzguen. Pero ya Dios preparó el terreno conmigo. Lo que te estoy diciendo con esto, aleluya. De que esto va a ocurrir, aleluya, en medio de situaciones. Cuando tú eres una persona que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a preparar para los que vienen. Pero cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo. Estará turbado. Y algo que le voy a decir a los soñadores. Levanten la mano a los soñadores. Para que dejen de andar preguntando los sueños. Levanten la mano a los soñadores. Los soñadores, si Dios a usted le está dando sueños. Le va a dar la revelación del sueño. No para que usted ande regándole el sueño a su mundo. Como pasó con una vecina que tenía un colmado. Se vivía soñando con el barrio. Pero ¿sabe para qué varón? Para jugar el número. Para que le dijeran la fecha. Alaba Dios. Mire, yo me soñé varón que usted cayó en un hoyo. Y no podía salir. El hoyo da ocho. Pero ahora quiero saber su fecha. Porque el hoyo da ocho. Y su fecha, ¿cuál da? Yo le dije, usted me... Es para vicio que usted me está preguntando el numerito ese. Y me dijo, usted sabe, para jugarlo. Si yo me saco, le voy a dar la mitad a usted. Y yo le dije, usted no se va a sacar. Porque aquí nadie va a saber la fecha mía. Si mi mamá no se la dice. Váyese de ahí viciosa del diablo. Soñadora del diablo. Claro, mi hermano. Solo una persona que se ande soñando. Pidiéndole sueño. Dice a Dios. Dios no da sueño para dar número. Los sueños que Dios dé para intervenir. Lo que te va a ocurrir. No para que usted vaya y lo ponga a apuesta. La apuesta no es de Dios, dice la Biblia. Porque a Jesús lo echaron a apuesta. La vetimenta de los soldados. La apuesta no es de Dios. La apuesta no viene de ahora. La apuesta viene de la antigüedad. Y por eso es que hay gente que nada más vive soñando. Y usted lo vea macarrado, flaco, sin dinero, endeudado. Quiebran todo porque todo lo meten a apuesta. Dios no va con eso, varón. Por eso usted y yo debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y buscar la respuesta eterna como hizo José. José, aleluya, cuando lo tiraron en el pozo. Que da ocho. Dice la palabra de Dios. Que lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Pero cada vez, aleluya, que él soñaba. Hablaba con Dios y Dios le interpretaba el sueño. Cuando usted se sueña y no ande preguntando. Que qué significa este sueño. Oye a Dios que le va a dar la interpretación. Porque el sueño fue para mí, fue para ti. ¿A quién? ¿Quién que está en problema tuyo? Eres tú. Entonces tú eres quien tiene que buscar la interpretación. Sí, para que no te pase como el rey. Que estaba tan angustiado que hasta consultó brujo. Para saber qué significaba las siete vacas flacas. Y las siete vacas gordas que estaban comiendo. Las siete vacas flacas andas y ríos. Se comieron las siete vacas gordas. Los que te estoy diciendo, aleluya. Los sueños tuyos se van a hacer realidad. Y si no lo entiendes, clama a Dios. La clave es, aleluya. Que cuando Dios te dio un sueño, clama a Jehová. No clame al hombre. Clama a Jehová. Gloria a Dios. Porque cuando el rey, aleluya, le contó el sueño a José. Ya que estaba encarcelado. Dice la palabra de Dios. Que José le dijo, espéreme un momento. Habló con Dios. Y Dios le interpretó el sueño. ¿Quién es quien interpreta los sueños? El hombre o Dios. Entonces, si hubiese sido el hombre, todavía el rey estuviera buscando hombres para ver qué significaba. Por eso los hombres de Dios, a quien Dios le da sueño, le va a dar la interpretación. Aleluya. ¿Cuántos saben inglés? ¿Cuántos saben español? Usted sabe inglés porque sabe español, alaba a Dios. Y si sabe inglés nada más, fue porque nació aquí y nunca conoció el español. Lo que te estoy diciendo, si Dios le dio la voluntad de hablar inglés, era para que usted lo entendiera con el español. Algo que le voy a decir. Todo el que sabe inglés, sabe traducirlo en español en su mente y sabe lo que está diciendo. Por eso es que hay niños que nacen bilingües, la mamá español y el papá en inglés. Habla inglés y también español. ¿Qué son? Cuando usted sueña, aleluya, tiene que saber interpretar lo que usted soñó. Entonces, ¿para qué lo sueña? Dios no te va a dar una carga que tú no sepas llevar, dice la palabra de Dios. Por eso es que usted debe de entender, aleluya, que Dios quiere utilizarlo a usted. Y Dios quiere, aleluya, que usted pueda ser, aleluya, lleno del Espíritu Santo. El que está yendo al Espíritu Santo, no le anda preguntando a otro que no está en el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice la Biblia, orar uno por los otros. Y casi nadie ora por nadie, ¿sí o no? Cuando usted se tira de rodillas, usted primero lo que hace es pedir. Pedir para acá, pedir para allí, pedir para allá. Pero mayormente no pide por su familia. Nosotros estamos acostumbrados, ¿sabe a qué? A ser amadores de sí mismos, nada más. Y no amar al prójimo. Y necesitamos amar al prójimo. El que ama al prójimo tiene un fruto, el amor y el gozo y la paz de Dios. Así que en este momento llénese del Espíritu Santo. Sáciense del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo sea su guía. Amén. Deje que el Espíritu Santo sea el timón del cada día de su vida. No, aleluya, no busque. Deja que Dios llénate del Señor. Búscalo de noche y día. Apasionate, entrégate. Envuélvete en Dios y verá a Dios en tu vida. Dígame en este momento, aleluya, Rey. Así que en este momento este es el tiempo de usted apasionarse. Aleluya. Este es el tiempo de usted apasionarse. Este es el tiempo de usted entregarse. Este es el tiempo de usted darlo todo en el Señor. Amén. Cada día más, familia, vamos a ser sinceros. Amanecemos sin la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Y estamos, aleluya, preocupados. ¿Cuántos han amanecido preocupados por algo? La mente es tan engañosa, fíjate. La mente es tan engañosa que a veces no bebemos café y estamos preocupados. Si, o no desayunamos con una batata y estamos preocupados. O no dormimos bien y estamos preocupados. ¿No te ha pasado eso que a veces estamos preocupados, ansiosos por algo? Dice la Biblia, no estén ansiosos por nada. Presentar las peticiones ante el Señor y el Señor se hará cargo de ellas. La ansiedad va a provocar una depresión y la depresión va a provocar una enfermedad en tu cuerpo. Por eso llénate del Espíritu Santo que te va a dar la paz, el amor, el dominio propio, la templanza. Te va a dar lo que a ti te hace falta. Familia, el Espíritu Santo, hoy en día poca gente lo tiene. Sonría que Cristo le ama. Eso es el Espíritu Santo en ti. Si no estuviera con la cara dura, alaba Dios. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Que hasta el cachorrito y la gata de la casa vayan y te abrazan y hasta en la pierna se sienten del amor que tú tienes. Pero cuando tú solo sabes dar chancletazo y bofetada, ni el perro ni el gato te quieren acercar. Ni el vecino te quiere hablar. Había un vecino en mi comunidad que se fajaba con todo el mundo. Y andaba siempre armado. Mi papá estaba predicando en una y fue por atrás, le iba de una puñalada y alguien le agarró el brazo. ¿Qué tú vas a hacer? Tú estás loco, lo quiero matar. ¿Pero qué él te ha hecho? Nada, pero lo quiero matar. Amaneció con la presión alta, burría. Tú sabes que la presión alta, sabes lo que te da, ¿verdad? Cuando el azúcar se pone rara. Entonces cuando te duele la cabeza, entonces ¿qué te trato de decir con todo esto? Cuando no tenemos el Espíritu Santo, la carne reacciona de otra manera. Aunque usted no quiera, mi hermano. Usted puede ser el hombre más pasivo, pero cuando se le fue el Espíritu Santo, usted otra cosa. Lo pasivo se le va. Y por eso debemos de entender eso, aleluya. Debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Y yo quiero que en este momento, gloria a Dios, usted levante sus manos y diga conmigo, me voy a llenar del Espíritu Santo. Ahora quiero hacer una oración de llenura, de llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto quieren el Espíritu Santo? Jesús dice de esta manera, Jesús dice de esta manera, el que quiera el Espíritu Santo, Él pone un ejemplo y el ejemplo que pone es el siguiente. Levante la mano los que son padres aquí. ¿Cuánto de ustedes, si sus hijos le piden a ustedes un desayuno? Vamos a decir, no sé qué desayuno favorito usted tiene. ¿Cómo? Un desayuno normal, usted le va a dar una serpiente en el desayuno. Cómete eso. O le va a dar un ratón. Que lo haga casado por ahí. Mira, cómete eso, hijo mío. ¿Qué padre de ustedes le daría eso si el hijo le pide un desayuno? Ninguno, ¿verdad? Así es nuestro padre que está en los cielos. ¿Cuántos aquellos que le pidan al Espíritu Santo se los va a dar? Pero de la forma que debemos de pedir el Espíritu Santo, es de la forma siguiente. No es de la forma como tú lo pintas. El Espíritu Santo, el Padre te lo va a dar cuando tú lo busques de corazón. Porque es muy fácil decir, Padre, dame el Espíritu Santo. Y que no hagamos sanado la lengua, el chisme, el enojo, los pleitos con la esposa. El problema con los hijos, con los familiares. El Espíritu Santo es tan tal que tú debes de mantenerlo. Él no se va a mantener en ti. Eres tú que debes de mantenerlo en ti. Ejemplo. Si te llama la abuela. Mira, fulano, para que aconseje a este muchacho. Que no sale de esto. Mira lo que hizo ahora. Porque siempre le van a contar al que está aquí. Yo no sé qué es eso. Siempre van a contar al que esté en los Estados Unidos. Tú sabías. No llaman a Pedro ni a Juan que está allá. Porque ya se fueron a la trompa hace rato y no se hablan. Te llaman a ti que redique la cabeza. Y aunque tú seas el menor, eres la cabeza. Te piden consejo a ti porque tú estás lejos de ellos. Entonces, ¿sabes cómo tú puedes perder el Espíritu Santo? Perdiendo la paciencia y aconsejándolo mal a tu hermano, a tu familiar. El Espíritu Santo, cuando esté en ti. Alguien me enseñó esto cuando usted esté irado. Cuando usted esté irado y vaya a tomar una mala decisión. Cuente hasta 20. Yo me vi en esa situación, varón. Y conté hasta 20 y ya llevaba 10. Y yo ya soy el problema. Porque he demasiado contado, dije yo. En serio. Cuando usted esté irado, no se mastique la lengua ni la mano. Ori hasta 20 y ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando vaya a llegar el 20 y en usted no va a haber ira. Y la decisión que iba a tomar, irrepentinamente, no lo va a hacer. Y ese problema que tú iba a cometer, lo va a evitar solo con contar. Con esto te digo, no dejes que el Espíritu Santo se aparte de ti. Porque es fácil de apartar. Escúchame bien. Es fácil de llenarte, pero fácil de apartarse. Tú te puedes llenar orando, buscando de Dios. Amén. Así que en este momento, ponte de pie. Yo quiero que tú hagas esta hermosa oración conmigo. Una oración que te va a edificar. Una oración que te va a transformar. Si te siente, amén, lleno de cosas que no le agradan a Dios. Yo quiero que tú hagas esta oración. A esta oración, en este momento, conmigo, Señor Jesús. Aquí me presento delante de ti. Con toda la dificultad y el problema. Tú conoces mi corazón. Por mi propia cuenta no puedo hacer nada. Pero contigo lo puedo tener todo. Te pido, Señor. Padre Dios Todopoderoso. Que me dé el Espíritu Santo. Que me llene del Espíritu Santo. Que me guíe con el Espíritu Santo. Que me renueva con el Espíritu Santo. Que me conduzca con el Espíritu Santo. Y me dé los frutos del Espíritu Santo. Señor, sé que así puedo vivir una vida mejor cada día. Sé que me puedo apartar de este mundo tan pecaminoso que me hiere y me irrita. Gracias, Señor Jesús. Porque desde hoy recibo el Espíritu Santo. Padre, aquí te presento a cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, Rey. Le damos gloria a Dios, familia. Si usted no ha sentido el Espíritu Santo todavía. Algo que le voy a decir a usted es esto. Si usted no ha sentido la llenura del Espíritu Santo es porque Él está en ti. Y si no está en ti, amén, lo va a recibir en las aguas. Y si no los recibe en las aguas, vamos a orar por ti para que los reciba. Entonces, después de las aguas. Pero queremos que tú seas lleno del Espíritu Santo. Porque si no eres lleno del Espíritu Santo, cualquier soplo hace que te vaya de la casa del Señor. Hace que los problemas te afecten. Que tomes decisiones contraria. Pero tú eres lleno del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que vino buscando una oración, levante sus manos. Levante sus manos. Yo voy a orar desde este lugar proféticamente. Amén. Voy a orar proféticamente desde este lugar. Amén. Vamos, levante sus manos. Cierre sus ojos. Presente ese problema ante Dios. Ahora, preséntelo. Así como le iba a presentar en el altar para que orara. Preséntelo desde ese momento. Preséntelo. Gracias, Señor Jesús. Mire esta vida, Padre amado, que en este momento re está escuchando. Te pido, Señor, que quite todo problema, todo estorbo, toda aflicción, toda preocupación, toda enfermedad. Llévate todo eso, Espíritu de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora, que las enfermedades se van de los cuerpos. Se van. Que toda inquietud, Dios mío. Que todo espíritu que estorba, que hace guerra, que hace lo contrario. Es cancelado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo atamos. Diga conmigo. Hecho fuera toda enfermedad. Hecho fuera toda angustia. Toda preocupación en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso. Gracias por este milagro. Gracias, Padre, porque hay sanidad. Y conmigo me declaro sana, sano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro mi vida libre de enfermedad, de preocupación, de ansiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo tu vida ahora. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo todo lo que es tuyo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Porque esta vida te pertenece. Gracias, Padre. Porque su cuerpo es restaurado. Es sanado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay algo que te torbe en tus mentes. Dí conmigo. Suelto lo que me torba. Suelto lo que me preocupa. Veo personas, aleluya, que están preocupadas. Toda preocupación. Entrégala a Dios hoy. Dí conmigo. Le entrego. Entrego esta preocupación. Entrego esta tristeza. Entrego esto que me afecta. Todo está en tus manos, Cristo. No en la mía. En la mía no puedo hacer nada. Pero tú puedes remediar. Tú puedes enderezar. Tú puedes sanar. Tú puedes, Dios mío, hacer lo que te plazca. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si este video ha sido de gran bendición para tu vida. Te invito a compartirlo. Suscríbete al canal. Y activa la campana de notificaciones. Si tienes una petición de oración. Escríbelos al WhatsApp. 1-845-271-9848 Dios te bendiga.